Muy buenas noches a todos los miembros de Dandy Perú. El día de hoy tenemos una nueva edición de Neuroclase con el tema de la rectomía temporal para epilepsia. Tenemos el agrado de presentar al doctor Carlos Mahó Vázquez, quien será a cargo de la sesión del día de hoy. Él es médico asistente del Departamento de Neurocirugía del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y además es miembro del equipo multidisciplinario de cirugía de epilepsia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Sin nada más que agregar, doctor le doy el pase para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Perfecto. Bien, buenas noches a todos. Gracias a todos. Primero mi agradecimiento y también las felicitaciones que corresponden a este grupo de profesionales, Walter Dandy. Creo que ese tipo de instituciones y de iniciativas es lo que necesitamos para poder avanzar en nuestro país en un área tan importante como es la neurociencia. Encantado de poder contribuir con ustedes, un tema muy importante y que necesitamos difundirlo a través de los profesionales involucrados en la salud y en la población en general. Voy a iniciar la presentación para que ustedes puedan conocer en qué tipo de patologías utilizamos este procedimiento quirúrgico, algunos detalles de la semiología, de cómo se comportan las convulsiones en esta zona del cerebro, cómo es la evaluación, cómo es la técnica operatoria, cómo realizamos el diagnóstico y cómo tomamos las decisiones en cada paciente. Y creo que es un área muy importante y necesitamos profesionales que se dediquen a esta área. Si bien es cierto, es un procedimiento que en el Perú se ha realizado en las últimas décadas, es un procedimiento que ya tiene un buen tiempo, muchas décadas en el mundo y muchos pacientes esperando ser operados luego de una adecuada evaluación y con esto contribuir para mejorar su calidad de vida. Inicialmente es importante que ustedes conozcan de que la epilepsia, las convulsiones, la epilepsia como tal, es un desorden neurológico muy común. Es una de las patologías más frecuentes en neurología. Considerado un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud para el 2019 ya reportaba en promedio un aproximado de 50 millones de pacientes con epilepsia a nivel mundial. Y lo más llamativo es de que más del 80% están en países denominados en vías de desarrollo como el nuestro. Si bien es cierto, no hay datos estadísticos amplios para saber la real incidencia o prevalencia de pacientes con epilepsia en Latinoamérica, hay algunas referencias como la de Marco Atulio, Medina, donde mencionan que el Perú tendría más o menos en promedio unos 12 a 20 pacientes con epilepsia por cada mil habitantes. Si uno hace un cálculo aproximado, en el Perú más o menos, por lo menos, existen medio millón de pacientes peruanos con epilepsia, distribuidos en la población pediátrica y adulta. Estamos hablando de más de 500 mil pacientes peruanos con epilepsia. Es importante conocer a qué se denomina epilepsia de difícil control o epilepsia refractaria, porque las lobectomías están netamente abocadas a este grupo de pacientes. Antes de ello, es importante mencionar de que la gran mayoría de pacientes, el 70% de pacientes con epilepsia, se pueden controlar con fármacos. Entonces, si el paciente que tiene convulsiones, se diagnostica una epilepsia como tal, acude al neurólogo o al médico especialista o al médico general, se corrobora que efectivamente es una epilepsia y si uno hace un adecuado diagnóstico y una adecuada indicación de fármacos, la posibilidad que tiene el paciente es alta de que se controle con medicamentos. El paciente controlado es aquel que toma la medicación y no convulsión. Sin embargo, existe un 30% de pacientes, 30% de pacientes que no van a estar controlados. Le van a indicar el mejor o el anticonvulsivante más novedoso, porque existen muchos en el mercado. Le van a dar dosis tope, van a tomar dos, incluso tres medicamentos, hasta cuatro, porque le llaman politerapia y el paciente va a seguir convulsionando todas las semanas. Y obviamente, este paciente es considerado un paciente con epilepsia refractaria. De este 30% de pacientes que no van a mejorar con medicamentos, el 50%, o sea, 15%, se pueden beneficiar de algún procedimiento quirúrgico. Entonces, vamos a la definición de epilepsia refractaria. Hay dos definiciones que es lo que más o menos nos pueden ayudar a entender un poco mejor. Una es un poco más integral, es aquella epilepsia que provoca imposibilidad del paciente para llevar un estilo de vida acorde a su capacidad individual, ya sea por las convulsiones propiamente dichas, por los efectos secundarios de los fármacos y los problemas psicosociales que involucran el hecho de tener una epilepsia. Una definición más precisa es aquel paciente que falla en el control de crisis con los dos primeros fármacos antiepilépticos adecuadamente seleccionados y bien tolerados, ya sea en monoterapia o combinados. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene diagnóstico de epilepsia. El neurólogo o el médico internista o el médico general le indica un fármaco, ya sea carvanocepina, fenitoína, lo que crea conveniente. Si en el transcurso de los dos primeros años, luego de hacer un reajuste de la medicación, de dar dosis altas, tolerables para el paciente, ya sea con un fármaco o dos fármacos, si el paciente sigue convulsionando o presentando crisis, se puede catalogar como un paciente con epilepsia refractaria. Es a este paciente a quien debemos estudiarlo de manera diferente. Para ello, hay un protocolo de exámenes que debemos tomar en cuenta. Hace una década, aproximadamente hace 10 años, el Perú todavía era considerado un país donde no se realizaba de manera frecuente procedimientos de cirugía de epilepsia. Y no existía un centro, centros formales para estudiar pacientes con epilepsia refractaria, ya sea en la población adulta o en la población pediátrica. Y es así que, de manera desinteresada, colegas quienes estaban interesados en el área de neurociencia, sobre todo en epilepsia, se inició una capacitación con apoyo, obviamente, de médicos de otros centros avanzados y se fue trabajando de manera conjunta con capacitaciones con el apoyo de estos centros avanzados y finalmente se pudo consolidar en un equipo básico de cirugía de epilepsia, un equipo multidisciplinario, y recién se pudo realizar la primera loctomía temporal en agosto del 2011 y la primera cirugía de epilepsia como parte de un programa formal, de un equipo multidisciplinario, en agosto del 2011. Y es importante resaltar que uno de los centros que nos apoyó en ese entonces, en el 2011, fue el Centro Avanzado de Cirugía Epilepsia de México, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, con el doctor Mario Alonso, que está a la izquierda, mi maestro, el doctor Mario Alonso, cirujano de epilepsia, y el doctor Daniel San Juan Horta, neurofisiólogo, especialista en epilepsia, que también nos acompañó en esta primera cirugía, que marcó el punto de partida para que en adelante realicemos procedimientos de manera frecuente en el instituto. Y la primera de la octomía, también la que fue realizada en agosto del 2012, la primera de la octomía temporal en un paciente con esclerosis mesial, tuvimos el apoyo de un centro avanzado de cirugía epilesia de Ontario, ahí trabaja el doctor Jorge Burneo, que ven al lado izquierdo de la pantalla, el doctor Jorge Burneo es peruano, es de Cayetano Heredia, es neurólogo, epileptólogo, quien nos apoyó, nos viene apoyando constantemente para que se pueda formar muchos centros acá en el Perú que apoyen a pacientes con epilepsia. Junto con el doctor David Steven, que es también cirujano de epilepsia, que también participó en la primera lectura temporal que realizamos en el 2012. Para evaluar un paciente con epilepsia refractaria pasan por varias evaluaciones y participan varias especialidades. La decisión no solo toma el cirujano ni tampoco el epileptólogo. Se realiza una sesión conjunta, un comité, evaluamos el caso y decidimos que el paciente es o no candidato a cirugía de epilepsia. Para que ustedes conozcan un poco más, recuerden que las convulsiones que todos podemos reconocer, incluso una persona que no tiene mucha relación con el área de salud, son las crisis tónico-clónica generalizadas. Es una crisis muy llamativa, muy aparatosa y que incluso genera temor y muchas personas ni siquiera quieren auxiliar a un paciente con una epilepsia con componente tónico-clónico generalizado. Pero para el lóbulo temporal existen algunas características las convulsiones son diferentes y eso también quiero que ustedes lo conozcan para que más o menos vean que no es el tipo más frecuente de convulsión en el paciente con el lóbulo temporal. Lo clásico es lo que ustedes han escuchado una vez, escuchar sobre las crisis de ausencia o los cuadros de desconexión, mirada fija. Entonces, para el lóbulo temporal, ¿cuáles son las características? La gran mayoría, cerca del 90%, tienen un fenómeno sensorial consciente llamado aura y la más frecuente es el aura epigástrica. Doctor, lo que siente es una sensación de vacío en el epigastrio, en la boca del estómago y que asciende hacia arriba y se puede acompañar de palpitaciones o una sensación extraña. Es la parte inicial de la crisis. El paciente continúa con una desconexión, puede ser mirada fija, ¿sí? El paciente está comoído, desconectado y se puede acompañar con automatismos oro-linguales. El paciente hace movimientos de masticación como que se estuviera alimentándose. Son automatismos oro-alimentarios o hace movimientos automatismos manuales. Empieza a querer manipular o tocar a un objeto cercano o se para, camina sin rumbo. Se puede sacar la ropa o hacer cosas de manera donde él no tiene un control, ¿no? Y algunos, algunos casos terminan en una crisis tónico-clone-generalizada. O sea, le da la crisis tónico-clone-generalizada común y que muchos podemos reconocer de manera general. Esa es la crisis típica del ovo temporal. ¿Cuál es el protocolo? O sea, al paciente que tiene epilepsia refractaria y que los neurólogos ya no pudieron controlar, realizaron la referencia al centro de cirugía de epilepsia, en este caso el instituto, se hace este tipo de estudios. ¿Cuál es el protocolo básico? Lo tiene que ver, primer filtro, el neurólogo-epileptólogo. Para ver, porque puede haber pseudo-crisis. Puede ser un paciente que no tenga no tenga no tenga verdaderas convulsiones y sea una falsa crisis y uno pueda ofrecer una cirugía y el paciente obviamente no va a mejorar porque es una pseudo-crisis. Entonces, lo ve el neurólogo-epileptólogo, se hace un electroencefalograma convencional y prolongado, se hace estudios de video-EG. El paciente se interna en una unidad de video-EG con una cámara que está sincronizada con el electroencefalograma. Nosotros, de preferencia, quitamos el medicamento al paciente, retiramos el medicamento incluso dos días previos. Se le lleva un estrés al paciente de no dejar dormir, o sea, de que no duerman el día anterior para que el paciente tenga una convulsión durante el video. Si uno graba una convulsión, va a dar mucha información de cómo inicia, qué movimiento realiza y las descargas eléctricas en el electroencefalograma. De mucha ayuda. Se realiza una resonancia magnética con protocolo para una resonancia de alta calidad con cortes adecuados para ver el hipocampo, ver todo el lóbulo temporal a detalle. Una evaluación neuropsicológica para ver cómo está la memoria, el lenguaje, su cohesión intelectual, todo lo que es la evaluación neuropsicológica. Lo tiene que ver el médico psiquiatra. Recuerden que los pacientes con epilepsia refractaria tienen alta posibilidad de que tengan comorbilidad psiquiátrica. ¿Qué significa? Que tengan mayor depresión, ansiedad, trastorno del pánico, etcétera. Realizamos una cambimetría que es para ver cómo están los campos visuales porque cuando hacemos lobectomía puede haber afectación del campo visual. Entonces, hacemos un basal. Y cuando es una epilepsia del lóbulo temporal del lado izquierdo, del lado dominante, realizamos una resonancia magnética funcional con bol para lenguaje o memoria. Lo que ustedes ven acá en imagen de la resonancia en el lado derecho, ¿pueden ver el puntero? Sí, perfecto. Entonces, en esta resonancia es un corte sagital. Lo que ven de color amarillo naranja es una activación del área de Wernick en un paciente con epilepsia, obviamente, en quienes le vamos a hacer la automía del lóbulo temporal izquierdo. Recuerden que en todos los diestros que somos la mayoría, el lenguaje está en el lado contralateral, en el lado izquierdo. Área de broca, el lóbulo frontal, área de Wernick en el lóbulo temporal. Entonces, cuando yo opero el lado derecho, el lado no dominante de mi cerebro, tengo menos posibilidades de generar un problema en el lenguaje porque el lenguaje está para un lado, generalmente. Cuando yo opero el lado izquierdo, tengo que tener mucho cuidado de no resecar un área que tenga que ver con el lenguaje para que el paciente no tenga problemas en el postoperatorio. Y durante, bueno, ya comentamos que en la evaluación prequirúrgica está el protocolo que acabamos de comentar. A veces realizamos resonancia metálica funcional para ver cómo está el lenguaje, la memoria. Si es un foco de pilopatógeno cerca del área motora, le pido una resonancia metálica funcional con vuelo motor sensitivo. Puedo tomar fotos de las fíderas blancas del cerebro, lo que se llama tractografía o el tensor de imágenes potenciales de difusión. Puedo tomar una foto de la vía piramidal, de la cuat o vía visual, cuerpo calloso. Todo esto se puede hacer hoy en día con los exámenes de la resonancia magnética en la evaluación prequirúrgica. Durante la cirugía, si es necesario, yo puedo realizar, despertar al paciente para evaluar el lenguaje en algunos casos, cirugía de paciente despierto. Puede ser, yo puedo hacer una electrocórtico, o sea, yo puedo realizar un electroencefalograma directo a la corteza, se llama electrocortilografía transoperatoria. Y si yo quiero estimular el área de broca, guarnica, área motora, lo puedo hacer durante la cirugía con un estimulador cortical, como vamos a ver acá. Miren, todos los procedimientos que existen hoy en día en cirugía epilepsia. El más frecuente, no se olviden, esa es pregunta de recientado, de todos los procedimientos quirúrgicos en cirugía epilepsia, el más frecuente de todos, el que más se realiza en todo el mundo, es la loectomía temporal anterior. Y es el mejor procedimiento porque si uno opera a un paciente con epilepsia lolectemporal, la posibilidad de éxito es alta y el paciente va a estar eternamente agradecido cuando uno controla sus convulsiones con una operación. Entonces, de todos, la gran mayoría de todos tiene que ver con la utilidad temporal. Es el procedimiento más frecuente. Luego existen resecciones frontales, paritales, callosotomía anterior, callosotomía completa, resecciones multilobares, hemisferectomía o hemisferectomía para la encefalitis de Rasmussen, por ejemplo, transección supermúltiple, colocación de un estimulador nervio vago, cirugía de estimulación cerebral profunda para epilepsias también no lesionales, esta radiocirugía e incluso este dispositivo el NeuroPace que es un dispositivo que se coloca en el cráneo que fue una, inicialmente fue una gran esperanza porque se suponía que este dispositivo iba a detectar las descargas eléctricas iniciales e interrumpirlas y evitar que el paciente convulsione. Pero los circuitos son tan complejos que puede servir para algún tipo de epilepsia pero no fue la panacea como todos pensaban que eso iba a ser la solución para los pacientes con epilepsia pero no fue así. Y miren, este es un estudio un estudio grande donde se analizó el tipo de procedimiento entonces miren la gran mayoría en relación a la etiología en realidad miren nosotros trabajamos básicamente con este tipo de patologías en pacientes con epilepsia refractaria esclerosis del hipocampo que lo vamos a ver ahorita tumores del neurodesarrollo tumores de crecimiento lento y que dan muchas crisis convulsivas los tumores neurohipotilares de cindroplásticos los caberdomas los gliomas las displasias verticales la gran mayoría miren en este caso el 81 casi vamos a ver acá serían algo de más del 60% de pacientes es por un problema en el lóbulo temporal en este caso esclerosis del hipocampo es lo que más existe en el mundo es lo que más se opera y es lo que mejor resultados se tiene en el lóbulo temporal y miren esto es un estudio grande también de de Blunk es un es un estudio de patología analizaron casi 10.000 pacientes que fueron operados por epilepsia refractaria y miren la teología más frecuente esclerosis del hipocampo en la gran mayoría más del 36 casi el 40% eran por problemas de esclerosis del hipocampo o sea la gran mayoría tenían una patología en el hipocampo ¿cómo determino en un paciente que tiene epilepsia global temporal que la epilepsia se debe a una esclerosis mesial temporal? voy a mostrar esta imagen de resonancia magnética son secuencias de resonancia en la primera imagen del lado izquierdo es un corte coronal una secuencia T1 miren que acá estoy señalando el hipocampo del lado izquierdo y en el lado contralateral el hipocampo del lado derecho hay una gran asimetría es un hipocampo muy pequeño atrofiado comparado al del lado contralateral y aparte de ello aparte de la disminución de volumen o la pérdida neuronal que existe en este hipocampo en la secuencia T2 y en la secuencia FLIR vemos que el hipocampo se ve más de un color blanco es una imagen hiper intensa ¿sí? en el FLIR se ve un hipocampo estos son los hipocampos este del lado izquierdo y este del lado derecho hay un cambio en la señal del hipocampo entonces los hallazgos básicos en esclerosis es disminución de volumen y cambio en la señal en la secuencia T2 y FLIR esclerosis mesial temporal esta es la etiología más frecuente de pacientes con epilepsia refractaria del lóbulo temporal y en algunos casos puede existir pacientes que tienen aparte de la de la de la de la del hipocampo pueden tener una patología dual puede ser una displasia cortical o puede ser un tumor del neurodesarrollo se llama patología dual y que también son muchas veces candidatos a la de la de la bien otra causa muy frecuente que también ustedes deben conocer son las displasias corticales focales son malformaciones del desarrollo cortical quiere decir que un grupo de neuronas no completaron el proceso de el proceso predeterminado de de conformación de la corteza cerebral o son neuronas dismórficas o neuronas que no llegaron a su a la capa que debieron ascender y que estas neuronas son las que hacen el cortocircuito en el cerebro recuerden que la actividad neuronal es una actividad que va a un solo ritmo yo ahorita estoy platicando estoy hablando y un grupo de neuronas están sincronizando de manera precisa para poder transmitir una información adecuada a ustedes estas neuronas lo que hacen es descargan cuando se les ocurre y genera un cortocircuito que es lo que da el cuadro de las convulsiones y muchas veces pueden pasar desapercibidas en resonancia miren acá le he señalado con un plumón una corteza engrosada con cambio de señal compatible con una displasia vertical a esta displasia lo tenemos que si el paciente sigue convulsionando hay que sacar esta displasia siempre y cuando también respetemos las áreas funcionales del paciente otra patología es un tumor del hipocampo llamado glioma de bajo grado en un paciente que venía solamente por convulsiones y miren acá en la imagen B es un cabernoma una patología vascular venida es una imagen en panamita maíz o imagen en poco esto es también una de las patologías que tratamos frecuentemente en cirugía epileptógena porque pueden ser muy epileptógenas o estar asociadas a una displasia cortical y el paciente acudir por una epilepsia de difícil control ya miren para lo que es lo que es el abordaje quirúrgico al lóbulo temporal lo que hacemos es esto es un corte coronal a una muestra de patología un cerebro preparado miren esto es el lóbulo temporal tiene una cara lateral tiene una cara basal y una porción medial está el giro temporal superior giro temporal medio giro temporal inferior está el giro temporal occipital está el para hipocampo y el hipocampo en la parte más medial entonces la leucotamía consiste en que en resecar la parte anterior del lóbulo temporal es decir la porción lateral basal y medial que vamos a ver en un video y hay muchos abordajes para el lóbulo temporal miren todos los abordajes que están descritos uno puede utilizar de acuerdo al tipo de cirugía que va a realizar básicamente como una referencia para ustedes que esto ya estaba descrito no hay muchas cosas que agregar para los abordajes y lo que hacemos en una leucotamía definitivamente es una resección de la parte anterior del lóbulo temporal acá pueden ver una imagen luego de haber realizado una resección del lóbulo temporal anterior estas son las imágenes de control postoperatorio en el caso ya les había comentado que por ejemplo esta es una imagen es una imagen real de un paciente que tenía un tumor del neurodesarrollo que está acá señalado con la pinza miren solo hay un cambio sutil de la corteza es una corteza un poco un poco más no sé si pálida o con menos vascularización o un poquito más turgente este es el tumor que se ve un poco mejor acá en la primera imagen nosotros antes de retirar esa lesión hacemos un mapeo con esta malla que es una malla de registro eléctrico y que lo van a ver acá en este video entonces nosotros realizamos un mapeo sobre la lesión y alrededor de la lesión y vamos a encontrar descargas anormales así como un paciente que tiene una cardiopatía isquémica o un infarto cardíaco le hacemos un EKG y encontramos alteración de las ondas en un paciente con epilepsia donde hay un foco epileptógeno vamos a encontrar también unas ondas muy agudas diferentes a la actividad eléctrica normal del cerebro entonces determinamos qué zona vamos a retirar y procedemos con la resección y luego hacemos un nuevo control con esta malla de registro eléctrico para ver si la corteza perilesional tiene actividad normal o todavía tiene actividad epiletiforme de tal manera que podemos ampliar la resección de acuerdo al compostamiento o la actividad eléctrica de esa zona bien por ejemplo les comentaba que si por ejemplo el paciente va a ser operado del lado izquierdo que es el lado dominante o si el paciente tiene una lesión muy cercana al área de Wernick también regresamos cirugía el paciente despierto lo que hacemos es durante cuando ya hacemos la cronotomía y la apertura de la dura madre el neuro el neuro anestesiólogo despierta al paciente de tal manera que el paciente puede ser evaluado durante la cirugía como en este caso vamos a ver gracias Entonces, en este caso, por ejemplo, en este paciente, el área de Wernick está acá, lo señalamos con números, es el área 22. Ya sabemos cuál es la zona que no debemos resecar o tocar y procedemos con la doctomía con tranquilidad porque sabemos que no estamos afectando el lenguaje en el paciente. Para el lado izquierdo podemos hacer reacciones un poco más pequeñas porque es el lado que tiene que ver más con lenguaje. Entonces, a veces hacemos una cirugía más basal, conservando un poco más de corteza. En algunos casos, cuando no podemos identificar el foco de epileptógeno, se puede hacer lo que se llama estudios de fase 2. ¿Qué significa eso? Colocar electrodos en diferentes partes del cerebro o hacer una cirugía abierta para colocar electrodos o mallas en ciertas zonas donde sospechamos que podrían iniciar las convulsiones y cerramos todo. Cerramos y el paciente pasa a una unidad de video EG. Se graban nuevas crisis, se analizan. Si tenemos la certeza de que hemos encontrado el punto de partida, podemos entrar al quirófano para hacer la resección. Y si no se encontró algo definido, podemos entrar al quirófano para retirar las mallas y cerrar todo otra vez la cadentomía. Para evitar esto, esto es una alternativa porque hoy en día existe lo que se llama la estereo-electroencefalografía asistida por robótica. En lugar de hacer una cadentomía amplia para colocar mallas, ahora se colocan electrodos delgaditos. Hay incluso un brazo robótico que está diseñado para colocar electrodos donde ustedes deseen. Obviamente, tiene que haber un planteamiento previo para invadir una zona porque hoy en día no están accidentes de complicaciones. Puede haber infecciones, puede haber lesiones hemorrágicas. Entonces, se tiene que invadir a la zona con un plan de trabajo previo. Esto es lo que se llama estereo-EG. Existe también un equipo llamado magnetoencefalografía. No hay en Latinoamérica, hay en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Que es un equipo que acopla la resonancia con la actividad eléctrica. Puede ayudarnos a identificar focos y pilotógenos, sí. Es una tecnología muy cara, pero es parte de lo que hoy en día existe en los países que tienen mayor capacidad y tecnología que nosotros. Definitivamente, con estudios básicos podemos identificar muchos pacientes. La gran mayoría se puede identificar con estudios básicos de video-EG, resonancia, evaluación neuropsicológica, evaluación psiquiátrica y una buena evaluación del neurólogo-epilectólogo. Ya se ha demostrado. Hay un estudio grande, que es un estudio que fue publicado en 2001. Ese es el estudio que marcó la pauta para que nuestros colegas neurólogos no pongan en tela de juicio la cirugía. Se hizo un estudio comparativo entre un grupo de pacientes con epilepsia focal a quienes le dieron tratamiento con fármacos y otro grupo de pacientes a quienes se los operó. Y compararon, le hicieron seguimiento y el control fue totalmente diferente en el grupo quirúrgico que en el grupo que recibió fármacos. Entonces, este estudio demostró claramente los beneficios de la leuectomía para pacientes con epilepsia refractaria. Entonces, eso está demostrado. Hasta el día de hoy, la cirugía sigue siendo más efectiva que los fármacos para este grupo de pacientes con epilepsia refractaria. Les voy a compartir un video de una paciente muy querida por nuestro equipo y quien también ha autorizado compartir esta información. Ella fue operada hace ya más o menos 4 o 5 años y esa es una entrevista luego del seguimiento y luego de haber sido operada en tiempo regular. y luego de haber sido operada en tiempo regular. Entonces, bueno, el pronóstico de un paciente con epilepsia y luego del temporal en quienes se le plantea una leuectomía pues es muy bueno. Obviamente, no todos los pacientes con epilepsia refractaria son candidatos. Los del temporal son los que mejor la respuesta tienen a la cirugía. Eso también está demostrado. Y la idea es de que el paciente se reintegre a la vida cotidiana. De ser una persona productiva, de que pueda estudiar, pueda trabajar y salir de esta situación muy difícil que involucra a un paciente con epilepsia. Nosotros utilizamos la clasificación de Engel. Es una clasificación que sigue siendo utilizada. Al paciente hacemos los controles periódicos al mes, tres meses, seis meses al año, cada dos años. Y en base a esta clasificación, por ejemplo, el paciente que fue operado y no tuvo ninguna convulsión luego de la cirugía, se le cataloga como Engel 1A. Engel 1A es el que está completamente libre de crisis desde la cirugía. Y de acuerdo a la respuesta, puede ser en el clase 2, si es que tuvo alguna convulsión, una alejada. Y si no mejoró, pues la clase es mayor. Entonces, esto lo usamos todavía para registrar la evolución de cada paciente. Y por último, les voy a convertir un caso clínico para que puedan ustedes conocer un poquito más acerca de cómo es el procedimiento quirúrgico a través de este caso. Gracias. 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 Bueno, y ahí se puede ver la resonancia de control posoperatorio donde se evidencia esta que es una restricción de la procesión anterior del lobo temporal. En este caso del lado derecho, el lado no dominante. . Muy bien, chicos, este prácticamente es lo que quería compartir con ustedes. si tuvieran alguna duda o pregunta con todo gusto estamos para poder contestarlo y mi agradecimiento nuevamente por la invitación gracias Nicole gracias a usted yo tengo dos preguntas pero de igual forma si es que otros más si me preguntas siéntanse libres de escribirlas en el chat en privado o a todos o si no de prender el micro en mi caso era cuál es la tasa de si después de la cirugía igual estos pacientes necesitan mantener los fármacos antiepilépticos o solo en caso de recurrencia si tengo la pregunta normalmente de acuerdo a las recomendaciones internacionales el paciente debe permanecer por lo menos el primer año con la dosis igual al o sea se mantiene los fármacos tan igual como estuvo antes de la cirugía por ejemplo si estuvo con dos fármacos se mantiene la dosis si el paciente durante el primer año no tiene ninguna crisis el neurólogo puede considerar quitar uno de los fármacos de manera de manera lenta y progresiva si en el transcurso de dos años el paciente no ha tenido ninguna crisis se puede iniciar ya el retiro formal es un retiro lento es importante que ustedes sepan eso porque un retiro brusco puede generar algunas dificultades en el paciente y ahí es donde algunos pacientes pueden tolerar el retiro completo de la medicación en el transcurso de los años y es el grupo de pacientes que se consideran como cirugía curativa en el lóbulo temporal algunos lo pueden lograr no todos por ejemplo si estamos en un fármaco y el paciente tiene una convulsión quedamos ahí se quedan con poca dosis o con un medicamento pero el paciente controlado entonces un buen porcentaje lo logran otros no entonces el retiro no es inmediato no sabemos si esto va a cambiar en algún momento puede ser que alguien proponga quitar definitivamente ya los medicamentos no sabemos pero hasta el momento esa es la recomendación internacional la otra pregunta había visto algunas complicaciones que se podrían dar bueno como la fascia pero era cuando la recepción era muy muy grande también incluso cuadrantanopsias o hemiplegia pero esas son complicaciones raras o sea que cuando es la recepción muy muy amplia y cómo se pueden evitar en ese caso creo que mencionó sobre la estimulación ¿no? sí por ejemplo si el paciente tiene diagnóstico de epilepsia refractaria del lóbulo temporal y todo está claro y se encontró una lesión ya sea una esclerosis del hipocampo una displasia cortical un tumor del neurodesarrollo un cavernoma y todo está en la parte anterior hacemos una recepción para el lado la recepción estándar para el lado derecho es 4.5 centímetros desde el polo temporal incluso algunos mencionan hasta 5.5 en el lado izquierdo en el lado dominante se habla de 3.5 aunque algunos mencionan hasta 4.5 o sea nosotros tomamos la medida del polo temporal de la punta del lóbulo temporal hacia atrás en relación a estas medidas por ejemplo si el paciente tiene una epilepsia del lóbulo temporal una epilepsia más compleja y de repente tiene una displasia cortical más amplia que va en todo el lóbulo temporal y en donde tenemos que hacer una recepción a medida del paciente ahí uno tiene que ver hasta dónde puede extenderse porque si es el lado derecho podemos ir resecar 7 centímetros incluso podemos ir bien más posteriores si nosotros en el lado izquierdo nos vamos pasamos los 5 centímetros 6, 7 podemos resecar el área del lenguaje y el paciente salir con un problema serio del lenguaje eso no podemos hacer por eso que al paciente lo despertamos para identificar el área del lenguaje y esa área la tenemos que preservar si hay descargas eléctricas en esa zona optamos por no retirar la corteza cerebral , simplemente hacemos la desconexión y todo lo que podemos retirar pero no podemos retirar un área funcionando recuerden que el lenguaje y el área motora son áreas cruciales para todo ser humano entonces ¿de qué sirve que el paciente esté sin compulsiones y que no pueda comunicarse porque el paciente esté mipléjico puede ser que algunos pueden poner en la balanza esa situación pero no área motora área sensitiva sensitiva pues se podría retirar algunas zonas del lujo parietal pero el área motora y lenguaje son áreas importantísimas y que no podemos resecarlo en el caso se encuentre un foco de pilotófono generalmente los focos de pilotófono están muy cercanos por eso que a través de toda la tecnología que hoy en día existe tenemos que verificar y no se justifica que un paciente salga con una hemiplegia o un débil sin motor como antes era algo esperable yo creo que con todo lo que hoy en día con toda la tecnología con toda la tecnología que hay en neurocirugía el paciente debe salir tan igual como entró a la quirófana en casos raros si hay un tumor muy vascularizado de que el paciente tuvo un hemorragia y que todo se volvió catastrófico podría ser pero son cosas no tan frecuentes se supone que si uno hace una buena evaluación pre quirúrgica trans quirúrgica y un cuidado adecuado en el postoperatorio el paciente tendría que salir con altas posibilidades en buenas condiciones ok doctor gracias tengo acá dos preguntas más en qué paciente se hace la callosotomía y si es que se sigue utilizando el test de UADA en qué contexto se utiliza ok buenas preguntas igual por ejemplo no sé dentro creo que no como era lentamente el lóbulo temporal no amplié la información pero aprovecho esta pregunta para ampliar hay cirugía receptiva y cirugía paliativa si uno tiene una lesión o un foco epiletógeno debemos ofrecer una cirugía receptiva hay que sacar ese tejido que está involucrado en la epilesia del paciente si no encontramos el punto de partida o es una epilesia multifocal y no podemos ofrecerle una cirugía receptiva nos queda la cirugía paliativa paliativa como su nombre lo indica sirve para aminorar o paliar en este caso las convulsiones tenemos dos principalmente uno la cayostomía es una desconexión recuerden que los dos hemisferios están conectados por el cuerpo cayoso es la 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 principal conexión interhemisferia que tenemos el cuerpo cayoso tiene fibras tiene una gran cantidad de fibras fibras gruesas incluso y que uno a través de una sección estos son los hemisferios es el cuerpo cayoso es como un puente una sección del cuerpo cayoso puede mejorar las convulsiones porque evita la propagación de un hemisferio a otro ¿no es cierto? claro se ha visto que incluso pacientes que tienen que se hace una desconexión completa pues se puede hacer una cayostomía completa sobre todo en pacientes pediátricos que tienen tratado mental y donde la epilepsia es muy catastrófica por lo menos podemos hacer una desconexión sin que se note mucho en el paciente pero la idea es que tenga menos crisis ¿no? es un paliativo ¿cuál es la principal indicación? hay un tipo de convulsión que se llama las crisis atónicas no sé si ustedes en un momento han visto que algunos niños usan un casco protector porque tienen lo que se llama las crisis de caídas los drop attacks drop attack es el paciente pierde el tono de manera súbita y se viene abajo el paciente tiene muchas lesiones traumas craneales producto del impacto de una caída brusca es una convulsión se llama crisis atónicas perder el tono es como de pronto perder el tono del cuerpo y perder la estabilidad se llama crisis atónicas que puede ser de todo el cuerpo el drop attack o puede ser el head drop que es caída del pérdida de control del cráneo son pacientes que tienen están tranquilos jugando y entonces se les pierde el control cefálico ¿no? pero es más el impacto es más alto cuando tienen crisis de caídas y a veces usan esa protección para evitar traumatismos repetitivos en la región facial o el cráneo entonces la caidostomía puede ser un procedimiento que ayude mucho a controlar las crisis atónicas o sea si ustedes tienen un paciente que no mejora con los medicamentos y decir doctor mi paciente sigue convulsionando le está dando los medicamentos nada más está desesperada tiene una cicatriz en la frente producto de la caída entonces se puede ofrecer la caída también un procedimiento de desconexión ingresamos por la parte central del cerebro hasta el cuerpo calloso y desconectamos puede funcionar es un procedimiento que se utiliza sobre todo para crisis atónicas y lo otro es el estimulador del nervio vago es un dispositivo es un chip se hace un corte acá en la región cervical un corte pequeñito disecamos acá el nervio vago es un nervio grueso este nervio vago recuerden que el nervio vago tiene muchas ramificaciones se ha visto de que estimulando este nervio vago se coloca acá un electrodo y el cable va debajo de la piel debajo de la piel y el generador de pulso va a la región axilar es muy parecido al estimulador que se usa para Parkinson entonces este 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 equipo envía estímulos eléctricos intermitentes o sea este generador de pulso que está conectado con un cable que va debajo de la piel y el electrodo está envuelto en el nervio vago esa estimulación eléctrica intermitente se ha visto que puede alterar el comportamiento de una descarga eléctrica o sea de una convulsión se usa para epilepsia multifocales se tiene un paciente pediátrico que tiene muchas crisis y no no identifica en el punto de partida o es multifocal uno podría indicar un una colocación de un estimulador de derivado incluso viene con un magneto que es como un anillo que uno lo puede activar al equipo cuando el paciente está con con por convulsionar o convulsionando se activa el sensor para que el equipo tenga más descargas y trate de lo que llaman abortar la crisis convulsiva entonces esos son los paliativos en la cariostomía lo que se ve es cuando uno hace una cariostomía completa el paciente puede hacer lo que se llama el síndrome de desconexión nosotros avisamos a la familia señora la primera semana la paciente va a estar como apagada está con apatía mutismo totalmente diferente solo te mira y no se mueve y a la segunda semana el paciente otra vez inicia con su a su estado basal eso es el río que se corre cuando hacemos una cariostomía completa y la otra pregunta que me hicieron era sobre el test de guada ah el test de guada ok si yo todavía tuve la oportunidad todavía de ver cuando estuve haciendo mi entrenamiento de cirugía pilares en México de ver un test de guada que era uno de los pocos que se están realizando el test de guada utiliza un anestésico que se llama amobarbital y se utilizaba en esa época no existía todavía la resonancia magnética funcional parece que la resonancia magnética funcional lo ha ido desplazando progresivamente al test de guada por ejemplo si yo quiero operar o sea nosotros para saber recuerden que el lenguaje está en un lado y si de pronto el neuropsicólogo evalúa al paciente y dice doctor ¿sabe qué? parece que su lenguaje está en ambos lados o parece que está en el lado derecho que no es habitual y hay duda e incluso si la relación magnética funcional te da localización bilateral y hay duda una manera de confirmar cuál es el lado dominante o cómo podría quedar el paciente si yo hago una resección de un lado del cerebro es colocando un anestésico primero por ejemplo si yo coloco un anestésico el amo orbital para el lado derecho prácticamente va a paralizar un hemisferio el paciente va a estar despierto entonces cuando uno paraliza un hemisferio con el anestésico evalúa al paciente si el lenguaje está en el lado contrario el paciente te va a contestar que diga su nombre que cuente lo que sea pero cuando uno hace un bloqueo del hemisferio dominante donde está el lenguaje el paciente va a quedar fásico y no solamente el lenguaje uno puede evaluar también memoria entonces es un procedimiento que permite evaluar un hemisferio por hemisferio utilizando un anestésico como es un bloqueo invasivo y ya es también difícil encontrar el amo orbital es un procedimiento que se ha ido ha ido en desuso yo en el saldo del 2010 hace 11 años pude observar un procedimiento que ni siquiera fue como amo orbital fue como un anestésico diferente y que el objetivo era evaluar el funcionamiento luego de generar un bloqueo en un hemisferio y evaluar la función en cada paciente muchas gracias esas han sido todas las preguntas que he recibido entonces quisiera agradecerle por su tiempo por esta ponencia y también porque sabemos que es asesor de un grupo de investigación gracias por su disposición y nos esperamos cuando muchas más actividades encantados y a todos ustedes estamos para poder apoyarlos en todo lo que ustedes requieran y hay que seguir avanzando tienen que es el consejo que yo les puedo dar de que dedicarse a un área que sea de su agrado de su interés de esa manera ustedes van a van a avanzar y van a disfrutar porque les tiene que gustar el área y en el Perú necesitamos médicos que tengan esa que tomen ese rumbo necesitamos hacer más investigación existen muchas áreas en salud que no se han desarrollado como tal y obviamente muchas veces haciendo un esfuerzo personal tienen que ir a capacitarse a los centros que han avanzado más que nosotros y implantarlo y mejorarlo acá en nuestro país entonces creo que el grupo Dandy es un grupo muy selecto una gran iniciativa de que de que desde ya les se interesen por un área es importante desde ahora ya saber más o menos qué rumbo van a seguir y creo que mi saúl para ustedes es bastante bueno estamos para apoyarlos en todo lo que sea necesario hemos tenido todavía no hemos hecho la primera publicación con el grupo que tengo a cargo parece que vamos a cambiar el caso que vamos a publicar tenemos mucho mucho material por 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 publicar y creo que no hay que quedarse tranquilos hay que seguir avanzando de manera constante muchas gracias a todos por su tiempo y nuevamente gracias a ustedes gracias cuídense mucho un abrazo a todos gracias un abrazo